Pájaros. Cultura y historia. En algún punto en la neblina de los tiempos insondables habitó el uber pájaro, el antepasado común a todos los pájaros. Hoy existen unas 10.400 especies distintas de aves, más del doble el número de especies de mamíferos. A finales de la década de 1990, cuando la comunidad científica calculó la cifra total de especies de aves silvestres en el planeta, determinó que había entre 200 y 400 mil millones de ejemplares. Eso representa en torno a 30 y 70 pájaros vivos por persona. Ackerman 2016. Los pájaros, ya sea por estadística o suerte, han atravesado la vida del hombre desde el inicio. Ha habido un encuentro constante entre ambas especies, compartiendo un mismo territorio. Tal vez, los campos en las estructuras de vida del hombre han creado muros que parecen dividir unos de otros. Las ciudades con sus estructuras rígidas han trazado largas distancias entre el hombre y las aves. Pero por fortuna, el mundo es más que selvas de cemento y gente sin interés en las alas y los cantos. A través de este espacio, queremos compartir con ustedes algunos de los nombres con los que se conocen las aves, las historias y supersticiones relacionadas con ellas en el territorio indígena Embera. Para volvernos cercanos unos a los otros, esperamos que puedan maravillarse y ojalá reconocerse en cada una de ellas. Las aves son el grupo más popular del reino animal. Los alimentamos y domesticamos. Y creemos que los conocemos. Y sin embargo, habitan un mundo realmente bastante misterioso. David Attenborough. En el municipio de Riosucio, departamento de Caldas, se encuentra San Lorenzo, territorio indígena ancestral. En este podcast, la voz la tiene sobre todo la mayorcita Gloria, que con todo el amor del mundo nos compartió sus saberes, como lo hacen los emberas desde la oralidad. Bueno, para empezar, vamos a partir de historia que nosotros llamamos mitos o leyendas dentro del territorio. Bueno, dentro de la riqueza cultural oral, porque estos son historias sucedidas a los viejos. Viejos en el sentido de los abuelos que nosotros llamamos acá en el territorio, que amorosamente nosotros les decimos los viejos porque fueron los mayores que se recorrieron todas estas montañas yendo y viniendo madrugadas, medianoche, ebrios o en sano juicio y a todos les pasó su cachar. O como decían los mayores, les pasó su cacho. Bueno, partiendo de ese punto, de que esto es una tradición oral porque fueron cuentos que, digamos, los abuelos a quienes les pasó le contaron a sus hijos, los hijos a los hijos y esos cuentos llegaron hasta nosotros y aún se mantienen. El misterio que envuelve a las aves, sus dinámicas y la conexión con otros mundos es un buen punto de partida para empezar a entender el papel de éstas en la cosmogonía de cualquier pueblo e inclusive de los encuentros entre unos y otros. Vamos a contar un poco el del pollito, ¿cierto? Es una leyenda, es algo que le pasó a un mayor, a un comunero acá en el territorio. De pronto, pues, haciendo un poco el contexto desde la parte alta, que es zona montañosa y donde solo es trocha para uno poderse comunicar entre comunidades, entre caceríos. El señor estaba recorriendo una distancia en la parte alta para llegar hasta su casa luego de haberse encontrado con unos amigos y se tomaron su mediecito, se tomaron su poquito de guarapo y su pelaguache. El señor ya iba un poco ebrio. En el trayecto del camino se encontró un pollo. Es algo así, un recorrido como el que hay entre Lomitas y San Jerónimo, que esa carretera es sola, que es un trayecto muy largo y es muy solo. Se encontró el pollito, un pollo pequeño. Lo cogió. Él lo vio en el momento como un animalito normal, común y corriente. Y dijo, hay que pesar este animal por aquí solito, yo me lo voy a llevar porque seguro fue que no alcanzó a llegar a la casa, se perdió antes que se lo coma un animal. Y sí señor, cogió el pollo, se lo echó bajo el hombro y siguió el camino. No había pasado mucho tiempo cuando el señor empieza a percatarse que había un sonido como de un cuero, como si estuviesen arrastrando algo detrás de él. El señor se paró, no vio nada. Avanza otro tanto de camino y el ruido, el ruido ahí constante. Cuando él cayó en cuenta de que él se paraba y el ruido también cesaba, dijo, me parece muy extraño, y siguió, avanzó otro tanto. Cuando él, ya casi llegando a su casa, se dio cuenta de que lo que sonaba eran las patas del pollo. Seguía siendo un pollo pequeño, pero tenía unas patas que se habían crecido a lo largo de todo el camino y ese era el cuero que estaba sonando. El señor, impactado por lo que vio, se desmayó y luego le tuvieron que hacer tratamiento con medicina tradicional para haberle llamado el espíritu, para haberle vuelto en sí el calor porque él quedó paralizado, quedó frío. Y ahí quedó el señor, ahí lo encontraron a orilla de camino, sin pollo y más bien asustado. Entonces parte de esa riqueza tradicional que nosotros tenemos como cultura. Bueno, en otro caso similar, ya en otra comunidad, a un mayorcito, también le ocurre algo parecido con el mismo pollito, ¿cierto? Resulta que acá en el territorio hay una creencia en el pollo chillón, ¿cierto? Que son unos pollos que se escuchan a altas horas de la noche, pero en sí no son animales de este plano, sino que son, digamos, como espíritus o energías que vienen a rondar la noche, de tantos custodios que hay en la noche. Resulta que el señor también se encontraba en una comunidad para haberse desplazado hasta su casa. Tenía que recorrer también un camino. Y este señor se encontró también un pollo, una gallina. En este caso fue una gallina y la cogió y muy contento llegó con ella a la casa. Cuando llegó a la casa le dice a la esposa, vea, mija, ya tengo aquí lo que es para el almuerzo mañana. Cogieron un canasto y taparon la gallina. Cuando a la mañana siguiente la señora fue a destapar la gallina para sacrificarla para el almuerzo, oh sorpresa, lo que encontró era un cráneo de una, pues como si fuese una cabeza de humano, un cráneo. Y que eso revoloteaba y eso chillaba tal cual como un pollo, como una gallina. El señor paniqueado dijo que como así, que eso no era lo que él había traído, que él había llevado a una gallina. La señora muy asustada, pues enojada también, que por una broma tan pesada como esa. Finalmente ellos acudieron al sacerdote de ese entonces para haber hecho un ritual católico y haberlo, haber enterrado esa cabeza en el cementerio. Porque eso no, digamos que era una energía muy densa que estaba generando ya malestar, aparte de salud, energético en ese hogar. Entonces, parte de esas historias. Y así como esas hay muchas, y muchos otros mitos, y muchos otros agüeros y creencias. Para la medicina, la curación y el manejo de las enfermedades del cuerpo y el espíritu, las aves, sobre todo las más cercanas, se convierten también en aliadas. Así nos lo contaron otras mujeres del territorio. Bueno, lo que la compañera estaba contando es, comentándonos de que la gallina negra sirve para curar los borrachos o los alcohólicos. Que se sacrifica la gallina, de la molleja se le saca el cuero que tiene por dentro, que se lava bien, se tuesta, luego se muele, que quede bien en polvito, y se le mezcla en un trago de licor que esté tomando esta persona. Se le da a tomar y con esto ya ellos empiezan a cogerle pereza al licor y se van alejando de él. La otra receta que nos dice la compañera es del palomo blanco que sirve para el dolor o la debilidad del cerebro. Que sería coger un palomo joven, sano, que esté bien sano, bien joven, y tener la persona que está enferma, que está sufriendo de este mal, tenerla lista. Entonces el procedimiento es seleccionar el palomo, toca rajarlo vivo, rajarlo vivo y colocarlo a que se desangre encima del cerebro de la persona o del cuello, la nuca, como para que con esto se le cura de ese dolor o de esa debilidad del cerebro. Esa es la receta que nos hablaba la compañera. El último punto para explorar el que pareciera ser otro mundo es el de las aves agoreras, de la muerte, la enfermedad y el misterio. Acá en San Lorenzo se conoce un pajarito, hay un pájaro que se llama el tentén, y nosotros lo conocemos como el tentén, y se le tiene un gran agüero a ese pájaro. Él tiene un canto muy particular, canta de día y de noche. Se dice que cuando ese pájaro canta de día y de noche es porque está augurando de que se avecinan muertes muy consecutivas o que va a suceder algo fuerte donde va a morir mucha gente. Entonces está el agüero con ese pájaro del tentén. También está el agüero con la tórtola, una tórtola cafecita, ¿cierto? Hay diferentes, pero hay una en especial que ella también es el agüero de que ella augura la muerte de un familiar, de un vecino o de alguien cuando se posa a cantar en el patio de una casa. Entonces, si se escucha la tórtola, todo el mundo queda como en pánico, queda un poco asustado, porque todo el mundo piensa, como dice el dicho, seré yo maestro, porque para esta tradición, para esta creencia, es augurio de que va a pasar algo en la familia o en sus allegados. También con el turrucao, cuando se escucha que canta en las noches o que pasa por encima de las casas cantando, también se tiene el agüero de que esta ave está trayendo información de que hay que estar alerta, de que algo negativo se avecina, sean problemas, sean disgustos internos en las familias o problemas con los vecinos. Entonces, es un augurio de que se avecina algo negativo. Entonces, muchos le tienen el temor a escucharlo. Hay quienes dicen que este animalito lo que hace es, digamos, como anunciar de que hay brujas alrededor, ¿cierto? Pero realmente es un, digamos, es como un cuento, es un dicho, porque no está confirmado en ese sentido, ¿cierto? Bueno, eso con este tipo de aves. También otra creencia que se tiene, digamos, es la del gallinazo. Ver el gallinazo, el cabecirrojo, que no siempre se deja ver. Que si ese gallinazo se ve en el techo de una casa, con las alas abiertas, es indicios de que alguien de esa casa va a morir. ¿Qué otra ave así misteriosa? Nosotros por aquí le llamamos el gualí. Es un ave negra también, que también tiene un canto muy particular y que también se le tiene como creencia el mismo significado. Que es alguien que va a morir o alguien que va a entrar en enfermedad. Va a estar en un estado delicado de salud con este tipo de animalitos cantando cerca de la casa, ¿cierto? Son animales que uno ve en el diario vivir, que uno se los encuentra en el camino. Son animales silvestres, pero que ya desde el punto de vista espiritual, por decirlo así, se le tienen este tipo de respeto, este tipo de creencias. Igual sucede con naves domésticas como la gallina o como el gallo, que si se escucha el gallo que canta tipo 7, 8 de la noche, eso quiere decir que cerca de la casa hay alguien que está haciendo prácticas de magia negra cerca. Entonces, estos animales se alertan, digamos también como para darle aviso a las familias, a las personas que deben estar alerta de lo que hay alrededor. ¿Cierto? Igual eso es hablar de estos temas, es adentrarse en otros mundos que muy pocas veces nosotros exploramos. Igual con la gallina, si la gallina canta, la gallina como tal, si la gallina canta, se tiene la creencia de que está augurando que llega una calamidad a la casa, al hogar. Independientemente de cualquier situación, llega una calamidad. Entonces, se tiene esa creencia y lo que hacían los abuelos o lo que aún se hace es que si la gallina medio cantó, hay que coger y sacrificarla inmediatamente. La gallina se sacrifica porque de esa manera entonces también se está poniendo el freno para que lo que vaya a llegar no llegue o si va a llegar que sea algo leve. Entonces, se pone en juego la vida de la gallina. Eso de alguna manera se ha transmitido oralmente, de manera generacional. Y así como estos, hay una infinidad, una infinidad de cuentos, una infinidad de historias, no de cuentos, de historias que realmente han sucedido y de cuentos de mujeres mayores, de hombres mayores, que aún las conservan con tal lucidez porque las han vivido, porque les han sucedido en su propio cuerpo, en su propio trasegar por los caminos de San Lorenzo. Así terminamos este episodio, maravillados con las aves y sintiéndonos más cerca de ellas. Esperamos que mientras nos escuchaban pudieran sentirse menos cerca de los muros que hemos construido. Y pudieran conectarse con lo ancestral, la naturaleza y el canto que es de todos, el mismo. Una realización de Lady Juliana Restrepo Mesa, Laura Victoria Ramírez Osorio y Fabián Uribe Betancourt.